Estamos presentando el informativo ARB Navidad De parte de María Luisa le quiero mandar a toda mi familia una feliz navidad y un feliz de baño De parte de Lady López quiero enviarle muchas felicitaciones a mi familia y que gocen esta navidad De parte de Karen Ortega le deseo una feliz navidad y un próspero año a toda mi familia Y en especial a la familia Vergara Solano Hola que tal, soy Elena Chávez, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo a toda mi familia De parte de mi familia te voy a desear una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros amigos televidentes Y en especial a mi familia Les deseo un feliz navidad y un próspero año nuevo a toda mi familia Quiero enviarles un saludo a todos mis amigos y en especial a mi familia de parte de Juntillo Tenemos que informarles que dos de las cinco sedes de la institución educativa Andrés Rodríguez B fueron cerradas definitivamente Se trata de la sede San Roque y el cargo Esta noticia no le cayó muy bien a los maestros Con medio de la presente se reubica en el cargo de coordinador en la institución educativa Las Llanadas al licenciado Alfredo Cordero Caucir Por lo que a la fecha cesan sus funciones directivas en la institución educativa Andrés Rodríguez B Respecto a este comunicado de reubicación el profesor Alfredo Cordero expresó lo siguiente La verdad que esta resolución de reubicación me tomó de sorpresa No lo esperé jamás Sobre todo que cuando gané el concurso para directivo docente en el cargo de coordinador Y que empecé a trabajar con el especialista Daniel Bula García La Secretaría de Educación me dejó para continuar al frente del SIDEP Y para ir organizando lo que sería y lo que es en el día de hoy Las especialidades técnicas en la articulación e integración con el SENA Pero bueno, uno amanece aquí hoy, mañana está en otro lado Esperamos pues que la comunidad de rodriguistas me recuerde por lo que yo hice Y para donde voy pues que también me reciban con los brazos abiertos El Andrés Rodríguez me acogió como una segunda casa Aquí encontré calor humano, encontré compañerismo, encontré si no un trabajo en equipo consolidado Encontré varios grupos trabajando en equipo Lo que se ha venido consolidando en estos años pero que hay que seguirlo trabajando con mucha fuerza Encontré calor humano, encontré clima organizacional, compañerismo, solidaridad, sobre todo solidaridad Y muchos compañeros con ganas de echar al Andrés Rodríguez hacia adelante Porque se habla del glorioso Andrés pero el glorioso Andrés hace parte del pasado Y para que el glorioso Andrés vuelva a ser lo que fue en el pasado se necesita ese trabajo en equipo Que estamos interesados en sacar adelante Doña Miri y mi persona Pero vendrá otro que colabore en esa parte No, le deseo lo mejor ese éxito y seguro que el equipo de dirección lo va a respaldar Y va a hacer que se sienta bien y de pronto mejor que yo mismo Y los compañeros que hacen parte del consejo académico son compañeros de mucho empuje, de mucha entrega Y ahí va a encontrar también El otro de los comunicados dice lo siguiente Según diciembre 28 de 2009 Especialista Miriam Hoyos Díaz Por medio de la presente le estamos agradeciendo por sus servicios prestados al frente de la institución Andrés Rodríguez P Le agradecemos presentarse a nuestra oficina para firmar su retiro del cargo Aparece en la firma del señor alcalde y del secretario de educación A ver que opina la seño sobre esta resolución Bueno Germán, tú sabes que estaba aquí en cargo No hice concurso porque no me pareció prudente hacer concurso Quiero retirarme definitivamente del magisterio No esperaba sinceramente este traslado en este momento Pero para mí es bien recibido Porque yo no puedo oponerme a lo que el ente nominador decida Entonces yo pues soy obediente a las normas y me retiro Dice el comunicado que debe acercarse a la Secretaría de Educación para firmar esta y darle posesión al nuevo rector ¿Ya se acercó? Sí, ya me acerqué a la Secretaría de Educación Ya hice todo el papeleo Ya estoy fuera de la institución ¿Recuerdos del Andrés? A ver que le quedan Muchos recuerdos Tú sabes que he trabajado con tesón De sol a sol Más bien de madrugada a noche Porque yo siempre que me dan una responsabilidad A mí siempre que me dan una responsabilidad La cumplo con interés Con tesón, con dedicación Con mucho compromiso Porque ese es mi temperamento Yo trabajo siempre así Y del Andrés recuerdo todo Recuerdo sus maestros Recuerdo sus estudiantes Recuerdo sus padres de familia Yo los invito a todos Para que sigan comprometidos con el Andrés Para que el Andrés Rodríguez pueda de verdad salir adelante Lograr la excelencia Como nos lo hemos propuesto en este 2009 Y que ese camino a la excelencia tiene que ser por algunos largos años Porque la excelencia no se consigue de hoy para mañana Y sobre todo en una institución que estaba tan desorganizada Y la cual logramos organizar un poco Yo le dejo el mensaje al nuevo rector Que continúe con los proyectos Porque el Andrés Rodríguez tiene gente comprometida Porque el Andrés Rodríguez necesita de verdad ser nuevamente la mejor institución del municipio de Sagún Bueno, para finalizar, en pocas palabras, definanos El Andrés para Miriam Hoy Para mí el Andrés Rodríguez es el alma mater de Sagún El Andrés Rodríguez es una institución que se merece lo mejor Que aquí es donde estudian los hijos de las personas más necesitadas del municipio de Sagún Y son las personas que necesitan y están aviadas de más conocimiento Entonces para mí el Andrés Rodríguez es la institución que forma a las futuras sociedades de Sagún y de Colombia Bueno, le auguramos mucho éxito en su nueva vida y en unión de su familia Gracias, hermano Soy el profesor Gercapa por la dirección del informativo ARB en el 2009 Ya que el próximo año será dirigido por el profesor Amaury Díaz Algarín Y al profesor Amaury, muchos éxitos Granja Experimental Rodriguista Otro proyecto de la institución Andrés Rodríguez B Coordina Rafael Balmaceda Gracias, hermano